Las flechas no se abren solas, quien el candado quitó En la cárcel de Tijuana, un reo se les jugó, y no es un reo cualquiera Porque ni huellas dejó Lo tenían prisionero, por delitos federales Pero tenía dinero, en Tijuana bien lo saben, que las cortinas de hierro Con billetes solas se abren Anda suelto un gallo fino, que vale mucho dinero Dejen eso el testamento, quienes vayan a aprenderlo Porque no van a asustarlo Con el petate del muerto Donde quedó la bolita, al que adivine hay un premio Un susto el hipo nos quita, y unos millones el sueño Quien le nota una manchita Al gato se iba corriendo Adiós prisión de Tijuana, de la Baja California Resultas de pocas aulas, vale tener a una fiera Que ya se fue a la montaña Por ser el rey de la selva La Baja California 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 Gracias.